Por esto es que el aprendizaje para vos hoy es otro delantal gris. La próxima temporada la rompo. No lo esperaba, sí, era bronca. Muerto de la furia. ¿Qué pasa con Luisa y con Charlotte? Jurado, vamos. Charlotte, Luisa, adelante por favor. Yo creo que con este curry de Escocia la tengo que subir yo y la tengo que romper. ¿Qué irá a pasar? Y seguro seguiremos el destino de Tomás y Joaquín. Dos platos no logrados. Charlotte, un muy buen arroz, un pollo seco, falta de salsa y falta de vegetales. Luisa, una buena idea, un pescado en el punto perfecto, una buena sopa y una guarnición y una presentación que dejó bastante que desear. Una de ustedes dos tiene la oportunidad de subir al balcón a acompañar a Mika. Seguro Charlotte sube al balcón y yo me voy con los chicos al delantal gris. La cocinera que hoy sube al balcón y pasa el miércoles de beneficios es... Luisa. ¡Luisa Vironi! ¿Cuánto acaso de Luisa? No lo puedo creer. Luisa, arriba, vamos. Nos vemos mañana miércoles. Son esas películas de terror, por el emplatado lo digo, que finalmente terminan bien. Charlotte, adelante. Gracias. Vamos Charlotte. Y otra vez tengo que volver a cocinar. Y a Luisa la subieron al balcón. ¿A ustedes les parece justo esto? Por una sopa. La próxima trituro todo y a una sopa yo. No. No.